El FMI ¿Qué ocurre? Hemos de acabar con uno de esos cárteles. Le quitaron a su marido para enviar un mensaje. ¿Qué está pasando? Entraron en casa y se lo llevaron. Le tiene la DEA. Sobre todo no se pongan en contacto por teléfono. ¿Cómo voy a luchar contra esto? Arrestaron a un testigo para ganar el caso. Contratamos a hombres que no tenían nada que perder para el transporte. Durante tres años. Te aseguro que sueño con eso. Con arrastrar a los peces gordos, a los ricos, a los blancos. Y pagaron a un informador para obtener la verdad. En México la aplicación de la ley es una actividad empresarial. Te sentirás satisfecho. Me siento como un traidor. Pero la guerra que creían haber ganado... Quizá deberías dedicarle algo más de tiempo a tu hija. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? Bésame. Acababa de empezar. ¿A quién vende col? No deberías tener ningún contacto con esa gente. El muñeco es muy compacto. Moldeado a presión. Es inodoro. No pueden detectarlo los perros. No puede detectarlo nadie. Quiero que maten al testigo principal contra mi marido. ¡Al vuelo! Este invierno... Iremos contra sus mejores hombres. Su gobierno debería haber librado esta guerra hace mucho tiempo. El director de Erin Brockovich... Tengo un trabajo para ti, pero poco tiempo. ...les llevará hasta el fondo. ¿Dónde demonios están las armas? ¿Dónde están? Tras la corrupción... Háganos creer que es el jefe. Me sentenciaría a muerte. ...y al corazón de Lampa... Tú consígueme lo que quiero y yo me ocuparé de mí mismo. ...donde nadie... ¡No juegues a ser poli! ...está limpio. Michael Douglas... Dime dónde está mi hija. Don Shiddle... ¿Tenemos el trato grabado? Benicio del Toro... Esto no es por la pasta. Dennis Quaid... No te metas en esto. ...y Catherine Zeta-Jones. Ahora baja del coche y vuélale la cabeza. Traffic. El Trabajo.